¡San pochas de vida, nueva miez de granero inmortal! Si sea conciencia o no, el trabajo, nuestros actos en la vida regirán. Es nuestra unión el secreto triunfar, que en la lucha supimos forjar. Hoy día hay actualidad y no asar, gloria dará al Perú. Calle tan heredia nos guía en la verdad y la fe. Calle tan heredia nos guía en la vida.